Tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé, que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión, para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó, en mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Tú, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú, hermoso eres tú. Amado mío, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el amor de mi corazón, nadie vea unaманuda como tú. Oh, Señor, gracias, gracias, mi Señor Hoy te damos gloria Hoy te exaltamos Exáltate, oh gran cordero Tu viso hoy vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tu vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tu vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor 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 Tu nombre es el vencedor